Música 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 Esto es una profesión para supervivientes No para licenciados en periodismo Porque el título ese que te dan de la facultad No te sirve para vivir Y para sobrevivir tienes que irte a mi sitio Y te vas con billete de ida Yo cuando llegué al Cairo Que fui con un billete de ida nada más No tenía billete de vuelta ¿Para qué? Hernán Cortés conquistó México de esa manera Te mando las vedas de sus barcos Música Nos encontramos en las catarafas Victoria Junto al borde de la frontera entre Rhodesia y Zambia A pocos kilómetros es donde las guerrillas se están infiltrando desde Zambia Nos ha recibido el padre del Nobel El premio Nobel de la Paz Martín Lutero Jr. El Palacio de Niervana Su majestad imperial La temperatriz paradigma Ha tenido la gentileza de recibir a Televisión Española Para contestar algunas preguntas A principios de año La profesión periodística quedaba huérfana de un narrador imprescindible de la historia contemporánea Enrique Meneses Un aventurero que tuvo la suerte de vivir más de 100 vidas Periodista por vocación y herencia Fotógrafo, escritor y editor Este profesional todoterreno Trabajó para algunos de los medios más prestigiosos de la historia del periodismo internacional Además de fundar y dirigir otros tantos Armado con su pluma, su cámara y un incansable espíritu viajero Enrique logró inmortalizar infinidad de personajes y momentos clave del siglo XX Recordamos con esta entrevista La trayectoria de un cronista que nos ha legado testimonios de valor incalculable El viaje por el noreste del Zaire y el sur del Sudán No es un viaje de placer Las pistas están embarradas por culpa de las lluvias Que son torrenciales en esta época del año El terreno es una auténtica pista de patinaje España ha sido un país de 22 horas por su vida Ahora estamos con un país que ha sido en la generación anterior O la de los abuelos Han sido todos emigrantes Entonces ahora se asustan porque se tienen que salir de España Porque no encuentran trabajo aquí Yo me he cruzado con 200 libras esterlinas África Desde el Cairo hasta el Cabo Ida y vuelta, 27.000 kilómetros Cuatro meses Y en el camino he ido comiendo en mercados de negros en Uganda o en Ruanda Y he estado alimentándome con los restos que tenían de los mercados Lo que les sobran O te daban la fruta que iban a tirar porque ya estaba pocha casi Esperando un camión que me llevase más al sur El tipo de periodismo que yo he hecho No es un periodismo que practicas todos los días Tú quieres hacer un reportaje y te tiras tres meses para hacerlo O once en Cuba cuando estuve yo con Fidel Castro y Sierra Maestra Y yo en estas circunstancias lo que hago es que me pongo en el papel De un periodista no importante Sin dinero Yendo con una guayabera No voy vestido a la americana Con rajita en la chaqueta detrás Ni traigo todas las máquinas de fotos colgando de mi cuello Y estuve 15 días yendo de una casa a otra casa Porque no tenían guía los rebeldes Para llevarme a Sierra Maestra Hasta que conseguí llegar allí Y me tiré cuatro meses con ellos Cuando hice la marcha sobre Washington El corresponsal del ABC no quiso ir Porque dijo que no se mezclaba con un millón de negros En la explanada del monumento a Lincoln Pero yo me fui a dormir debajo de una carpa Que habían montado los negros en el parque de Lincoln Y estuve toda la noche allí Fotografiando a John Baez A Bob Dylan Y a Pete Seeger Y bebiendo como un cosaco Porque había barra libre Y sin dormir casi Lo que yo cogí allí En ese reportaje Es que me fui detrás de toda la moncedumbre Que iba avanzando hacia el monumento a Lincoln Y yo me fui detrás Para cogerlos de espaldas a todos Caminando como hormigas Hacia el monumento Y veo una mujer mayor Llorando apoyada contra un árbol Con todo el pelo blanco Me acerqué y le dije ¿Qué le pasa? Y me dice He called me madame Me ha llamado señora Y digo ¿Quién? Y dice That man Aquel hombre Había un tío que se iba de espaldas Con chaqueta Era un blanco Y digo Bueno ¿Y qué? ¿Qué quiere decirme con eso? Dice Tengo 85 años Vengo de Carolina del Sur Me han empujado Todos los hombres blancos Habidos y por haber Jamás me han pedido Perdón Y mucho menos Me han llamado señora Para mí eso Sintetizaba todo el drama del sur De los Estados Unidos A mí lo que me interesa Es la gente huilde Muchas veces Yo siempre digo Que yo quiero ser fuerte con los fuertes Y débil con los débiles The answer my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind La cosa sicer No 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 Gracias por ver el video.